Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Abre nuestro que estás en el cielo, santillado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día Perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos A los ciegos ofrenden, no nos dejes caer la tentación Y libramos del mal Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo en poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Como hijos de Dios Como hijos de Dios démonos la paz de Cristo La paz de Cristo esté con nosotros Amén La paz de Cristo Amén Amén La paz de Cristo La paz de Cristo Amén 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy libre que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Para la recepción del Santísimo Sacramento de la Comunión, vamos a hacerle así. En esta fila del centro haremos dos filas. En los costados hay unos pasillos, vamos a tener un ministro acá enfrente y otro ministro a la mitad, más o menos a la altura donde hace interjección el camino que viene de las puertas laterales. Igualmente acá, para que puedan comunicar. Y va a haber otro ministro hasta ahí atrás, ¿verdad?, para dar la comunión a los que están en la puerta. Así que no se desplacen mucho para que puedan, se va a acercar a ustedes alguien con el Santísimo Sacramento.